Exactamente a lo que sucedía en Asunción. Con esta chance perdida ya por Figueroa, una chance inmejorable. Después de la jugada de Tonso lo deja solito y se lo pierde. Los hinchas de Ñu no lo pueden creer. Salgueiro, el caño a Víctor López, Freddy Vareiro que pica. Sebastián Ariosa que ingresa y la huelga de Guzmán que lo da arriba. Y después Vareiro que la tira también a cualquier lado. El árbitro Diego Lara retotrae la maniobra, dice penal y expulsa al arquero de Ñu. Sebastián Perata en lugar de Martín Tonso para defender el arco. Y la ejecución a cargo de Juan Manuel Salgueiro, el uruguayo que va al medio del arco. Segundo en el torneo, ya le había marcado a la U de Chile. Y a Ñu le había metido un gol el 22 de febrero del 2008 jugando con la camiseta de Estudio Ángel. Salgueiro, Jorge Báez y ahí le pegó y Perata sacando esa pelota después había infracción. Hablando de arqueros, Ever Almeida. Una leyenda en el arco de Olimpia, ahora DT. Pablo Pérez, Rinaldo Cruzado, el pase para Milton Casco. Es un muy lindo gol de News. Juega bien Rinaldo Cruzado. Y Milton Casco cambiado a este sector de la cancha. En esta aparición fugaz y con definición le daba dividendos al equipo rosalino. Primer tanto que anota el ex gimnasio de Grima La Plata con la camiseta de Ariosa. Ariosa, Salgueiro, el centro, Vareiro de cabeza. Mansur, Perata, notable el reflejo. Después el pinball, las carambolas. Y Miranda se pierde otra vez otro gol increíble. Pero no por mucho tiempo porque vendrá Sanqueiro con el tiro libre. Lo paga News en el juego aéreo. Juan Carlos Ferreira es el que gana. Y deja al decano otra vez el ganador. Segundo en el torneo para el delantero argentino de 29 años. Figueroa ya le había convertido en defensor Sporting en el primer cruce de esta Libertadores. En la primera fase. Figueroa, Escoco que va a tener su oportunidad. Ganando en velocidad. Queriendo pinchar por encima de la Arken y se le va. Una buena ocasión para el goleador de News. Figueroa. Escoco otra vez. Abre el pie de la pelota rosa al palo y se va y volvió a salvarse Olimpia. Pitoni. Vareiro. Ferreira de espaldas. Salgueiro. En el canche. Zurdazo. Contra el palo la puso. Lindo gol. Doblete para él. No facturaba por duplicado desde el primero de septiembre. Cuando le anotó a Tacuari. Olimpia que se estaba asegurando. El primer lugar en el grupo. News dependía de no perder catastróficamente en Paraguay. Y que la UNE Chile no ganara por goleada en su duelo en el Deportivo Lara. Así que atención en dos frentes. Y llegará el cuarto de Olimpia. Lavaz con este centro. Y Juan Carlos Ferreira y ya empezaba a generar dudas. Cuatro goles le estaban marcando a News. Había que ver qué era lo que pasaba en el otro partido. Enseguida se los va a contar Pablo Esteko. No digas nada. No, no voy a decir nada. Quédate conmigo. El anterior doblete lo había marcado con el Moisan tercera en el 20 de septiembre del 2011. Y una chance más adiosa. Tomás Guzmán. El centro. ¡Va Ferreira! ¡Perata! ¡Se salvaba a News como miraban la hora! Al final ganó Olimpia. Cuatro a uno. Frojito lo del equipo de Martino que perdió su segundo juego consecutivo. Si tomamos en cuenta la derrota sufrida ante Colón por el torneo local. Así, Olimpia cosechó su undécimo triunfo como local de equipos argentinos por Copa Libertadores. Además empató tres partidos y perdió solo uno contra Rosario Central en el 2004. Para News fue la tercera ocasión que le convierte en cuatro goles en un mismo partido en este certamen. En las anteriores contra Vélez y San Pablo en el 2006 y 1993 respectivamente.